Hemos venido haciendo un gran trabajo, acompañado de cada uno de los diputados electos por la revolución el pasado 20 de mayo. Hemos venido cumpliendo con cada una de las propuestas emanadas por nuestro presidente Nicolás Maduro, acompañada por el Flamengo de Guadalajara del Estado de Guadalajara de Piedras. Hemos venido trabajando también en función, haciendo el apoyo a todo lo que es la apertura del Gran Cominero de Lorinoco, que sabemos y estamos seguros que es el epicentro, el eje económico del país y donde nuestro gobierno ha venido haciendo un gran esfuerzo junto al ministro Víctor Cano y muchas de las empresas que se aperturaron como alianza estratégica con el gobierno nacional han venido cumpliendo un rol importante, tal es el caso de la empresa del Comprano de Nuestro Lómino Cifonte, que ya arrancó operaciones y ha venido cumpliendo una de las propuestas importantes en cada uno de los municipios del Estado de Oliva. A eso nosotros como diputados electos del Estado de Oliva, el Partido Movimiento de Somos Venezuelos, hemos venido elevando algunas propuestas importantes como es el caso de la que aspiramos, pues que tanto en nuestra Asamblea Nacional Constituyente, en nuestro Consejo Legislativo y el Gabinete Económico del Presidente Nicolás Maduro tomé en cuenta de esta propuesta como la de la creación de una moneda única para la comercialización en toda la cadena de comercialización del oro. Es importante que esta propuesta se lleve a cabo porque vendría a darle un golpe a todo lo que es el saboteo. Nosotros creemos que es importante que pudieran analizar esta propuesta que estamos elevando del Estado de Oliva para que esta moneda, tomando el ejemplo positivo, en el caso de la moneda del Pana que se hizo precisamente en la parroquia Acadia de la ciudad capital, también el Estado, el Zamorano, nosotros aquí confusimos en ese momento que pudiera realizarse el Pial, como emblema de nuestro prócer de Carlos Manuel Pial, quien fue uno de los grandes próceres que acompañó al Estado de Oliva en esa gesta histórica. Yo creo que es importante que nosotros vamos a tener una moneda que no distorsione el cono monetario internacional. Y el Movimiento Somos Venezuela reimpulsa el motor turismo acá en el Estado de Oliva. Les reportó el equipo especial enviado de Acadia TV en la cámara de Javier López, Jan Corrales.